Luego de Juventud Ataspaia, reiteramos, vienen nuevas voces de chojo, se van preparando. Hay que venir recordando de que esta recena histórica de Juventud Ataspaia, siendo un primer diciembre del año 2013, se reunieron los jóvenes para formar una agrupación sólida, para participar en los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. Después de un debate, se decidió por una finalidad en el mundo de nuestra educación, denominada Juventud Ataspaia, en eso se fueron los jóvenes, y fueron los jóvenes, y fueron los jóvenes, y fueron los jóvenes. Otro grupo, el primero, en el tiempo, Juventud Ataspaia, en la sección. Otro grupo, el primero, en el tiempo, Juventud Ataspaia, en la sección. Otro grupo, el primero, en el tiempo, Juventud Ataspaia, en la sección. Otro grupo, el primero, en la sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!